Espera a ver si llego al búnker, un momentito, que estamos, usted me ha dejado, no estoy, vale estoy aquí, no sé si llegaré hasta el búnker, el paraguas está de donde tienes que agarrar la tarjeta de idas, el paraguas si está apretando en el defender y dejas apretado por mucho el de atacar, hace un golpe que te saca 60 creo, ¿estáis hablando del paraguas? Es verdad, vale estoy tocando mal búnker, de acuerdo, a ver si puedo pillar algún rifle por aquí, vale aquí está el búnker, hace tiempo que no vengo aquí, vale el búnker sigue cerrado todavía, han sacado desafíos todavía no Alonso, lol, todavía no, el paraguas si está apretando el de defender y dejas apretado por mucho creo que el de atacar hace un golpe, que quita 60, que es que es extraño, pues no tengo ningún arma, ¿qué? ¿qué han sacado? Un cofre por aquí, tío, pero no sé dónde está Ya está abajo, eh, vale, voy para arriba, voy para arriba, menos mal, ya hacía yo Construyo rápido, tío, esto es costruyo más rápido que buba, no mentira Eh, a la elección es que es esta experiencia, vale, gracias por la experiencia, no sabe que era un cofre, bueno, está bien, está bien, necesito esta experiencia Pero no tengo armas, así que, bueno, el búnker no está, más que el dinero, gracias por sus créditos, colega ¿Cuándo los sacan? Parece que, puede ser que salga hoy, no se sabe todavía Alonso, lol, pero por mientras, por mientras, ¿cómo se llama? Es el paraguas, ala, chaval, el paraguas de Kingsman, es el paraguas, señores Ahí va, ahí va, el paraguas de Kingsman, señores Es como una espada, casi Es el paraguas de Kingsman, señores, pero esto no sale en multiplayer, yo creo que, de verdad Es el paraguas de Kingsman, eh, señores Joder, que es que ya no emprisono No, el paraguas de antes sirve para defenderte, ¿no? Yo seré vuestro escudo, señores Vosotros seréis la espada, que sí Mañana los de Sky, creo Bueno, pues señores, vámonos Espera, bueno, pico, puedo Digo, bueno, pico, con la paraguas sí puedo farmear, ¿no? ¿Visto? ¿Visto qué farmeo, tío? Veréis como si fuera una espada, pero en vez de espada es un... Digo, en vez de una espada, es un paraguas Curioso, colega Bienvenido a la espada de Kingsman, señores Vamos a verle en acción si podemos usarlo Por lo menos para defensa, tío ¿De acuerdo? Sí No, ahí está Ahí está, ahí va ¿Puedo? ¿Puedo, cómo será, como medio volar con el paraguas, no? Por lo que veo El paraguas, si está apretando y dejas apretado por mucho tiempo, hace... Mira, el paraguas, si están apretando el de defender y dejas apretado mucho el de atacar Hace un golpe que saca 60 Creo Si eso parece, mira Lo carga, eh Ahí va, ahí va, ahí va Qué cosa más extraña Voy a acercarme por aquí y para por arriba Vamos a ver qué pasa Volará Esta cosa volará, vamos a ver Ya, pues sí que he tardado bastante Nada lo suyo, eh, pero funciona El otro pidiendo el que dé el paraguas ¿Es el paraguas o qué? Pero sí, bueno, tengo que usarlo, tengo que usarlo, tío Yo siento, pero tengo que usarlo Vamos Vámonos 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 Vale, este es el paraguas de Kingsman Esto es de hoy, ¿no? ¿Esto es de hoy el paraguas de Kingsman? Sí, ¿no? Alguien que me confirme eso, tío ¿Es de hoy el paraguas de Kingsman? ¿O no? ¿Cómo le va? Posiblemente sea así, así que ¿Hay gente aquí? Voy a sacarles el paraguas, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y nadie? Ahí está, ahí está Quiero usar el paraguas, tío ¿Dónde está? Ya está, mira, ha muerto A base de un paraguas, tío ¿Viste? Separados, colega Corre, boli Te dije, soy un genio Vale, vale, pues Ya tengo paraguas, eh Cuidado conmigo, eh Cuidado con mis paraguas, tío ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Es un paraguas que el videojuego se informa, tío? ¿Viste como algo de paraguas, tío? Paraguasos en la cara Tío, venga, venga Es que lo coge como si fuera una espada, tío Un poquito más de elegancia, tío Me parece que no lleva un paraguas Parece que lleva, ¿cómo se llama? Una espada, eh Una espada corta Un Gladius, tío Por lo menos sirve para farmear ¿Viste cómo farmear? Voy a ver cuántos ataques tiene A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está, seis Solo seis ataques, señores ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hay gente enemiga? ¿Dónde? Ah, vale, por ahí ¿Qué dice, tío? No me marquéis como si fuera gente enemiga, señores Quiero usar el paraguas al menos en defensa Porque sé que se puede moverse en defensa, tío Y quiero verlo Sí que se le gusta defensa, señores A ver, ¿qué pasa con? No sé ¿Hay alguien por ahí o qué? Pues están farmeando Ah, vale, vamos a farmear, ¿no? Vamos dando una vuelta Un rodeo muy raro Porque tienes el paraguas Apreta F4 Y se cambia el color del paraguas No, no, no No se cambia, tío No cambia nada de colores, colega Nada, eso no, no funciona Así Apreto el paraguas O sea, mantengo pulsado Y pulso F4 Se cambia el color Y no veo que se cambie el color Yo voy con el paraguas así abierto Creo que farme más rápido ¿Qué es eso? Una lancha, ¿no? ¿Y cuánto farmea con esto? ¿Puedo romper una casa? Vamos a ver, un segundo Deja ver Deja ver si puedo romper la casa Vale, sí, 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 sí Espérate un segundito Un segundito, un segundito Ahí está Vámonos, vámonos Es lo mismo No sé, F4 Es lo mismo Vale, no, no es lo mismo, tío Ya no eres un genio Lo intentas Bueno, ya, ya ves Vale, señor Entonces, vamos a ver si encontramos a alguien Fíjate, usa este paraguas Mira Voy así en plan defensa De acuerdo Mira, sube, sube Vámonos Si a alguien se le ocurre disparar Si a alguien se le ocurre disparar Ya sabes, colega El paraguas aquí está para salvarnos De acuerdo Aunque se pudiera Aunque se pudiera Si pudiera Como se dice Eh, ala, chaval Dios mío Ok, se ha vuelto una nave, colega Vale, estamos acercándonos Dentro de la zona Por lo que veo Sí, sí, estamos cerca de la nave Por lo que veo Un segundito Mira, ya que estamos por aquí Podemos Como se dice Intentar Ahí está, mira Los atacan Mira, mira Los atacan Lo está cargando Lo está cargando Lo está cargando Lo está cargando, colega Dime que sí Dime que sí Dime que sí Cárgalo Cárgalo Cárgalo, cárgamelo Cárgalo ahí Perfecto Bien, bien Cárgalo con el paraguas, tío Qué pasa, qué pasa Eh, eh, misil Hola, chaval No podía hacer contra el misil, tío Dios mío Se ha suicidado, tío ¿Cómo es posible? El paraguas Si te disparan Queda transparente Y te dan las balas Ah, vale El paraguas Si te disparan Queda transparente Y te dan las balas ¿Y por qué no me han disparado, colega? O sea, si eres realmente Como defensa Por lo que veo No sé si eres Curioso Voy a ver si hay una cura Por aquí O no soy un sil O no soy esta cura Por si acaso Esto también me lo llevo No es para curarse Si curen aquí Justo cura O sea, solamente sirve como escudo Tío, como ataque ¿No? Por lo que veo Otra cosa No veo que sirva ¿O qué? Va Wall-E Y gana con el paraguas Eh, he visto una cura Espera tu segunda Se pide esta cura Va rápido Esta cura Quiere dispara Quiere dispara ¿Quién dispara? Estoy intentando disparar El colega Voy a intentar Escónderme de aquí Tío Tengo que curarme Por mientras Son partidas privadas No traijas Son públicas ¿Qué tal? Traijan bienvenido Seas Espérate que me Quien aguanta aquí Tío Hijo de mod Ya, ya Listo Voy a regrupar Mis cóleras Estamos En 21 Sí 21 entre 4 ¿Cuánto sería? Quinta posición ¿No? Bueno, me pille esto Por mientras Gracias Aguantemos Aguantemos Vamos a ganar Si ganamos con vosotros Tío